Y ahora sí vamos a ver de qué poro sale más correo. ¿Qué alcan trae su porra? El lado derecho ya está alineado, no haces perdón el señor Jarambillo. Y gana el señor Ángel Jarambillo. Gana el que llega primero, no el que hace el mejor tiempo. Era lo que les he explicado hace rato, le comió la salida a Ángel. Por lo tanto, a pesar de que Martín tiene mejor tiempo, el que llegó primero a la meta fue Ángel. ¿Ok? Para que no empiecen que el reloj y que el semáforo es el primero que llega. Ángel Jarambillo es el que ganó. El lado izquierdo. Hellcat. Hellcat.